Bien amigos, seguimos por aquí con nuestra buceadora ben particular, especial y super mágica Bueno, seguimos con ella, vale Nos vamos a una nueva inversión, a ver si descubrimos algo A ver que nos pone, día 14 Día 14 Bien amigos, día 14 La primer párrafo nos viene en inglés pero nos viene algo así como que la ballena que encontramos pues tiene como toxinas tóxicas y demás que bueno, pues quieren buscar a Andrea y su familia para hacer unas pruebas y demás para ver si ellas también lo tienen o no Dice, lo bueno es que el viaje de André fue un éxito, encontré un grupo de adolescentes geniales que han estado cuidando y recuperando a población de tortugas Me estoy quedando sin tiempo de inmersión, sobre todo si quiero llegar pronto a casa, ¿preparada para la inversión? ¿Estás listo? Ok, vamos Vale, ok, pues tenemos que buscar a las ballenas Vamos a ver si las encontramos, estamos mucho más arriba por lo que podemos comprobar Así que vamos con ello Uy, tan arriba como que estamos apegados a la superficie Son las típicas mantas, ¿no? Manta diablo chilena Wey Ok, vale Pues vamos a ver No nos entretenemos mucho Ok A ver, sonidito de ballenas ¿Os localizamos? Vale, perfecto Vale, perfecto ¿Do you need the buoys? No, usaremos the hydrophones on the drones They don't have the range or fidelity of the buoys But we need speed Thanks Vale, vale You know that no trattel rule was just for the vent area, right? I'm sorry I think he's pointing out that you seem distracted Sorry I'm back Talk to me about something positive, Andre Were you able to make contact with the teenagers you were telling me about? They've been helping the leatherback turtle population rebound here in the region They've developed a nest cooling technology to help the baby turtles They've also built their own tracking drones Teen with tech Sounds like you've inspired some citizen scientists, Andre Bueno, pues mientras nos juntaban ahí sus historietas y demás Hemos llegado con el cachalote Vale, tenemos que hacerle un escaneo Eso es A ver si me dejas Ahí estamos Vale Este cachalote está sano, correcto ¿Alguna parte más? No, no Ok Bien Y tenemos que buscar más por la zona, ¿no? Vale Tenemos otro sonido allí al fondo Y por aquí hay más cachalotes O delfines O lo que sea El caso es que vamos para allá a ver que nos encontramos ¡Oh! Vale Por aquí a la derecha tenemos uno Que se han juntado los dos al final, ¿no? Al final hemos llegado a señal Al tiburón ballena, ¿ok? Con las rémoras que tienen aquí de tal Tengo el labo listo para empezar a trabajar en las semillas cuando estás terminado con tu navegación ¿Cómo rápido vas a obtener resultados? Podemos hacer escenas iniciales rápidamente, para bajar las cosas ¿Has decidido si o no quieres otra navegación en el brian pool? Con todo lo que pasa, realmente no tenía la oportunidad de mirar el escenario Pero siempre diría sí a eso Sí, es correcto Ok, pues está sana también Así que vamos a por los demás A ver si... Es que esto es nada más rápido que... Claro Cógele, ¿sabes? Buceando aquí con unas aletillas Como le de por correr a esto Necesitas tú que lo pillas Es como tú ir corriendo y perseguir un Formula 1 Pues más o menos lo mismo Ahí está Te cogeré, te cogeré Esta etiqueta Ahí está, vale Orca desnutrida Está desnutrida Bueno, pero eso porque no quiere comer No por otra cosa, ¿no? Vale, la tenemos No la tenemos Sino que está desnutrida Pero es bueno Le faltará alimento entonces Ahora poco alimento por la zona Vayamos a ver la última Yo no recuerdo tener dolphins en los objetivos de dive Yo les sigo escaneando Porque de su rol y la enfermedad que le dio la población de la delfina un poco de años atrás A ver, Delfín Que tú tienes cara de... André, ¿has cogido algún tag de nuestro pod? No, no todavía Voy a ampliar la radius de los drones de exploradores Vale, pues vayamos para allá Me está pasando un buen paseo por el fondo marino hoy, ¿eh? Venga, vosotros Que os escaneo un poco de estos ¿Estáis? Aquí Os pezlor Vale, vamos hasta el fondo A ver aquí ahora Encuentran el origen del llanto Bueno, pues vayamos Investigar Mirai ¿Has escuchado de Ren todavía? No ¿Es Ren ok? Mirai, ¿estás ahí? No estoy seguro ¿Puede? Me decía sobre Ren No sé, tuvimos una pelea Justo antes de ir a la sub ¿Quieres llamarla ahora? ¿Puedo picarle a ti? ¿En serio? ¿Aquí? Bueno, tengo que ver tu video feed Vale, aquí tenemos otra ballena Por esto tenemos problemas con la hermana A ver, ok Vamos a escanearte, muchacha A ver qué tal te encuentras Si estás desnutrida Bien, mal Ok Déjame, déjame ahí Un poquito Ahí está Aquí está sana Aquí está sana Está atrasado Gracias Vamos a por la gente No, 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 no No, no, no They're being awfully quiet Ooh I think I found the pod Yes, that is them I don't see the baby But it's a little dark Why aren't they moving? They're sleeping I had no idea They look alien But beautiful If you don't mind I'm just gonna mute my calm While I get the samples I'm a little bit of a monster advisor I think she is the one That is needing some quiet Thanks, Serena Catch you at the sub Mariah out Que guapa ¿Tú te imaginas estar buceando Encontrarte esto así? ¿Qué piensas, tío? Que la han palmado ¿Y así duermen? ¿En serio? Desde luego Les ha puesto Con los ojos cerrados Esta está Con los ojos abiertos Tú no estás dormida Te he pillado Te estás fingiendo Bueno, pues A ver Te ha tocado A ver Con calma Vale Vamos con calma Sube para arriba Eso es Nivel bajo de toxinas detectado Vale O sea, tiene toxinas Pero es un nivel bajo Ok Pues vamos a mirar La siguiente A ver Tú La que te dije Está dormida No puedo mirarte Tú sí Nivel bajo de toxinas detectado Ok Y La número 3 Ahí lo tenemos Nivel bajo de toxinas detectado Vale En la A14 En la A3 Y en la A9 Tienen nivel de toxinas Pero Bajo Pero Tienen Y parece que ya se despiertan Y se ponen en marcha ¿No? Ya ves Menuda boca Bueno, pues se ponen en marcha Ni tan mal ¿No? Espectáculo esto Increíble Mi mamá es la doctora del océano El océano está enfermo Y ella intenta que se ponga bueno La hija de la doctora Mandy Joe Ok Vale Bueno, pues vamos a A la zona de mensajitos Vamos a quitar esto rápido Espero que por esos pequeños segundos No nos tengamos que cortar Un trozo de sonido Bueno, vamos a ver A ver Vale, tenemos a la A2 A la A12 Y a la A17 Que es la bebé Desaparecidas ¿Dónde estará Andrea? Ni idea Muy bien Vamos a escuchar los mensajes Hola Mirai, soy yo No veo un sample De la bebé o la madre André dijo que estés Volviendo a buscarlos Sé que aún estás decidiendo Pero le he dicho Que estás pensando De ir a la expedición Early ¿Por qué? 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 Ok Vale André ¿Qué nos cuentas? Mariah Creo que tengo una locación Para la madre y bebé La ha encontrado Vale Vale, pues por lo visto Han encontrado a las ballenas Pero No tienen muy buenas noticias Sobre ellas al parecer ¿Qué pasó hermanita? Vamos a decir Estabas dormida ¿Estabas dormido? Es el medio del día ¿Por qué no importa? ¿El doctor dijo algo O sea que que nana Lleguó la puerta? No realmente ¿Puedes preguntarle las preguntas Que le dije? No parece que haya ningún punto Escucha, estoy cansada Te escucharé luego, ¿ok? Bren, por favor no se acabe Bren Ok Bueno, pues a ver La hermana lo está pasando mal Universidad Cuidar de una persona Conocerme es bastante complicado Y bueno Tiene que estar un poco Estresada Y dormir a poco Y habrá dicho Échame una cisticilla Así que bueno Nosotros seguimos a lo nuestro La muchacha está preocupada Por su hermana Y por su abuela Y es que es normal Así que bueno Vamos Vamos a ello Vamos Siguiente inversión No perdamos tiempo Va Misma noche Última inversión Estamos cerca del área costera Donde avistaron por última vez Andrea y a su madre Traje comprobado Y recomprobado No puedo arreglar más por el mes Y la proliferación No se ha eliminado del todo Es difícil nadar Después de absorber neurotoxinas En serio Me sumerjo Ok ¡Járpata! ¿Estás seguro de que quieras hacer este dive? Estoy bien Y estás seguro de que quieras recordar En nuestro formato de streaming Somos profesionales Venga Estamos en directo Para los que regresen Estamos tratando de obtener un estatus De la madre y baby Sperm whale Que hemos seguido en nuestro stream Estamos grabando el stream Porque tenemos reports Que la madre whale Está distraída Y no queremos sorprender Si estos reportes son verdad Después de descubrir un fallo de whale En nuestra zona de investigación Nos sospechamos Que los whales Pueden haber sido expostos A un toxin O un patogén Y estamos ahora Envastigando Samples de varias femeninas En el pod Testaron positivo Para un toxin Que creemos Resultó De una exposición A un alcalde A un área de alcalde A un área Justo A un lado De nuestra zona de investigación Se mitad de la nada Ojo Que estamos en mitad De la nada Pues acaba de fallecer La madre Tal cual Los whales que hemos testado Existen un nivel bajo De esta toxin Así que no creemos Que sufrirán De efectos de largo Sin embargo Esperamos que la madre whale Estaba exposta A un nivel más alto Y también Era más vulnerable Debido a su adolescencia Pues ya estaría ¿No? ¿Qué más quieres que hagamos? Bueno pues Su madre ha fallecido Desgraciadamente Por las toxinas ¿Delfines? ¿Un grupo? André Es un momento un poco Estoy como hasta callado ¿No? En plan de Bueno pues A ver si es Lo que ha pasado Así es la vida chicos Así es la vida Ha venido su familia Y se va con ellos Teniendo que abandonar A su madre La vida en el mar Es así Stay close To your aunties They know the way As far as we know Those were the only two whales Affected by the bloom With all of Andre's technology genius He still hasn't invented a way to be in two places At the same time At the same time Before my flight home Using one of the way to be using one of the way to be using one of Andre's drones But it was my fabulous idea to have Ren join the stream To choose the questions from the audience She is definitely a hit I can't live cuando playo mis sonidos de Koda, así que eso es aún un misterio, pero lo juro, entendemos a los demás completamente. Bueno, yo, escuchando la música de fondo, que vosotros seguramente no escuchéis porque la voy a cortar por el rollo del copyright, más que nada por, yo no monetizo los vídeos, con lo cual es más que nada por el tema de los strikes, que últimamente está la cosa un poquito así, pero creedme que la música mola bastante. Así que bueno, espero que os haya gustado este viaje por los océanos, los mares, ¿no? Siguiendo una pequeña historia recreada. Seguramente, bueno, no sé si subir un vídeo o no, haciendo la película, ¿no? Esos fragmentos de vídeos que ellos mismos nos han grabado reales, ¿no? Reales, hablando con personas reales y demás, que está bastante curioso, y con imágenes reales del fondo marino. No lo sé, me lo pensaré y ya veré, a ver. Bueno, espero que os haya gustado toda esta aventura y en el próximo más. ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos!